Música Y este es Banda Conquita seca Música Y este es Banda Para las coyotitas del pueblo Lombo Lelos Y para la familia Jardincos Riva la muerteada Y que suena el trombo coca marco Sontra el trombo Y que suena el trombo coca marco Mira compa bote Hasta San Juan de Aragón Y a la familia Y a la familia Peralta Y que suena la conmigo Y que suena el trombo coca marco Y que suena la conmigo Y que suena la conmigo Y que suena la conmigo ¿Qué tal todas las familias de los integrantes? Con mucho cariño